¡Hola chicos! Ya está grabando, ya está grabando, ¡un polvo de medio! ¡Ya estoy grabando, ¡apá! ¡Juan, gane, 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 gane! ¡Oro, proof que esta tierra! ¡Oro, oro, oro! ¡Aquí en fin, aquí en la idea que está! ¡LoAN, y ya está grabando! ¡Este recente que está! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué daño, no! que no pasa cuando se está sonando muy bien, pero no es muy bien. Pero lo que le gustaría mucho a la ficha de mi pobre es que no pasa cuando se está sonando muy bien. Y que ya, esto tiene un mínimo de más. Vamos por el grado número 2. Silvia. Bueno, el grupo Santa Cruz tiene 25 puntos. Muy bien. Vamos. Continuamos, señoras y señores. En esta noche les perdimos los abastillos. Y a nivel, gracias a los abastos. Vamos a darle. Y a nivel de los profesionales del segundo lugar del año pasado. Y nuevamente vuelven a estar compasivante con la mentalidad de poder recuperar los mismos. Vamos a ver cómo va la opción de todos. Y a lo que le decimos también. ¡Cámonos al estante! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!